Hello, hello my friends En este video, pues vamos a ver otra de las características nuevas que trae Virtual DJ en su versión 8.3 o también conocida como Virtual DJ 8 versión 2018 Una de las modificaciones que tuvo es que ya no necesitamos ir a la página de Virtual DJ para descargar los complementos, plugin, efectos, sampler, pads sino que ya lo trae incluido en la configuración de Virtual DJ ya podemos hacer una descarga directa ¿Qué quiere decir esto? Antes, para algún complemento, tendríamos que ir a la página de Ah, bueno, se me abrió la página acá Ok, pues antes de continuar, muchas gracias a todos ya somos 839 seguidores en Face y ya tenemos más de 48 mil visitas a mi página Entonces, pues quiero aprovechar también este momento para darle las gracias a todos los que visitan mi página, descargan mi material, me visitan ya saben www.djfabiotriana.com y me pueden buscar en las redes sociales como DJ Fabio Triana Entonces, la metodología era entrar a la página de Virtual DJ virtualdj.com y acá entra la parte de Downloads y Addons Aquí encontramos los complementos que se clasificaban en Skins los efectos Samplers los Paths y otras herramientas o utilidades como la librería, como el optimizador del PC y un poco más ¿Listo? Además de eso, podíamos organizarlos o filtrarlos por la cantidad de descargas por la votación que han tenido del público y por la fecha Entonces, si lo decíamos por la fecha él automáticamente nos ordenaba por los últimos ¿Qué otra cosa se hacía acá? Simplemente era decirle Downloads Aquí aparece un icono para Windows si es Virtual DJ para Windows y las herramientas para Mac pues tenían una manzanita aquí decía Downloads ¿Ok? Entonces, esta es para Windows o para Mac y se podía descargar Algunos vienen para solamente licencia de Virtual DJ Pro hay otros que vienen para la licencia Home y cualquier persona los puede descargar y usar Ahora para evitar esto de entrar a la página descargar desde aquí directamente podemos llegar ir a Configuraciones nos vamos aquí a Aplicaciones y en Aplicaciones encontramos los complementos perfectos para nuestro Virtual DJ entonces ya ahí entra la personalización de cada quien aquí se nos abren los Skins podemos ejemplo verlos por su popularidad por la del que ha sido más descargado por las votaciones de los usuarios o por la fecha si queremos descargar el más nuevo pues aquí están vamos a darle ejemplo a este block simplemente le damos clic abrimos y le decimos que instala él empieza a descargar y le decimos ok y nos vamos aquí a carátulas y ya aparece el de block acá está listo y de esta forma este por menudo me permite a mí tener todo por bloques si quiero ver los pads si quiero ver el video entonces aquí ya está ok video efectos yo voy armando y personalizando mi virtual DJ a mi antojo aplicaciones entonces ya sabemos tenemos efectos también lo mismo que la página web tenemos los sampler tenemos los pads y tenemos otro tipo de elementos que pueden ser útiles por lo menos las configuraciones para algunas controladoras cuando todavía no son nativas de virtual DJ aquí hay desarrolladores que las trabajan y las ponen a disposición tempranamente espero que les haya sido de utilidad este video mi nombre es DJ Fabio Triana desde Compruna, Colombia una vez más mil gracias a todas las personas que me han seguido que mandan sus saludos desde Venezuela Ecuador Perú Chile Argentina Uruguay Panamá España México Estados Unidos también tengo unos visitantes del continente asiático entonces para todos ellos mil gracias también un saludo enorme de corazón y sigan conectados no olviden dar me gusta no olviden compartir y activar la campanita de los videos bye bye